Cuán dulces son, a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a tu camino. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, Él nos transforma. No llegamos con un corazón roto en mil pedazos y Dios lo pega, no. Él nos da un corazón nuevo, nos da una vida nueva. Y eso fue lo que le sucedió a Blanquita Mía, nuestra invitada especial. En programas anteriores ella ha estado con nosotros cantando y alabando a Dios de una manera, pues, con una unción. Con una unción, porque no solamente es cantar por cantar o porque tenemos un talento, pero ella transmite el corazón de Dios cuando ella canta. Pero hubo un antes, y no pudimos en las entrevistas pasadas poner todas las cosas de su testimonio. Pero en este espacio sí queremos tener el tiempo para escucharla y para que ella pueda expresarnos todo lo que sucedió en su vida cuando ella conoció a Jesús, cómo lo conoció. Hermana Blanquita Mía, nos gustaría que ahora sí se extienda y que nos dé su testimonio, cómo recibió a Cristo, cuándo llegó a su vida y el impacto que tuvo eso. Y a partir de ese día, cómo cambió todo. Claro que sí, hermana. Y para todas las personas que están en este momento sintonizando su televisor, les digo que las amo en el amor de Jesús. Fue hermoso. Aguas, hermanas. Hay que poner atención cuando el llamado viene de Dios, porque es el tiempo de Dios. Entonces yo les comentaba que tenía a mis hijas, una de ellas ya conociendo de Dios y todo, me habló y le digo, mira hija, no, no, no vengas a decirme esto, porque me decía que iba a una célula, que ella quería ser cristiana. No, hija, no me digas eso, yo soy católica y así me voy a morir, así lo voy a hacer. Así que no me digas, mi hijita, si tú te sientes bien ahí, adelante. Me oponía completamente porque yo, la enseñanza de mi madre espiritualmente fue ser católica. Y pero desafortunadamente yo conocí un catolicismo que me engañaba yo, porque todo lo que ahorita conozco de Dios, Santo Padre, es la verdad ahora, ¿no? Y entonces yo me negué, pero me negué durante casi ocho años. Ocho años que estuvo mi hija hablándome, mira mami que vamos a estar, y mira que vamos, y yo no quería, yo me negaba. Pero una vez, cuando yo salgo de este programa de TV Azteca, que fue triunfadora y todo, pero que hasta ahí fueron los logros, porque yo quería que me pusieran alfombra roja, no se logró eso, pero sí tenía éxito, había tenido un éxito a medias. Y entonces resulta de que pues entonces yo dije, pues ya voy a descansar este mes de abril, eso fue en marzo cuando terminé el programa, voy a descansar el mes de abril para que yo tome mayo y se me venían ya muchos contratos de trabajo. Entonces contratos de trabajo, porque ya pues el auditorio de TV Azteca me había conocido y todo, ¿no? Entonces yo así pensé, pero ¿cuál fue mi gran sorpresa? ¿Cuál fue mi gran sorpresa? Que el Señor ya me tenía preparado mi destino. Ser una mujer con destino, porque hasta entonces yo no tenía destino, pero cuando Dios escoge a uno, es en el tiempo correcto, en el tiempo que Él quiere. Y entonces yo empezando a querer descansar abril, empecé a sentir un profundo hoyo aquí, oscuro, negro, que no le hallaba yo fin. Una cosa, luego me latía el corazón tan fuerte que casi lo tenía en el oído. Y luego despertaba todos los días a las 2 de la mañana y eso fue casi todo el mes de abril. Mi hija quiso que yo viera al médico, yo no quise. Me dijo, mami, te veo con este, ¿cómo se llama? Con ojeras, ¿estás demagrada? No, hija, estoy bien y estoy bien, no quiero, no quería ir al médico para estos trastornos de mi vida. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Hasta que de plano le dije a mi hija, mira, me está pasando esto. Tengo un hoyo aquí en el corazón que no lo puedo, no puedo llegar al fondo oscuro. Me palpita a manera de que yo lo oigo acá. Y abro los ojos a las 2 de la mañana como si fuera, como si no estuviera dormida, de repente los abro. Y luego tengo que dormirme hasta que prendo el televisor y cansada de estar oyendo todas las cosas que venden en la noche porque yo no tenía cable, no tenía más que la televisión local. Pues entonces yo me, hasta que me cansaba y me dormía. Y me dijo mi hija, mi hija a la que yo le platico esto, ella es licenciada en lenguas y me dice mi hija, mami, es que el Señor te quiere hablar. ¿Cómo? ¿Cuál Señor? El Señor, Jesús. Ah, le digo yo, no hombre, yo toda triste. Dije, no, pues yo no sé si me va a hablar. Dice, pero ¿sabes qué, mami? Levántate, siéntate en la cama y tú ora al Señor para que te revele qué quiere contigo. Ay, hija, pero es que yo no sé orar. Sí, mamacita, no vayas a rezar, ora. Es platicar con Él, decirle lo que sientes y todo. Y yo dije, bueno, está bien. En la siguiente noche me volví a acostarme, dormí con las palpitaciones, con este profundo hoyo acá. Y cierto, a las dos de la mañana mis ojos están abiertos. Entonces yo dije, Señor, me voy a sentar acá y voy a orar. Pero al mismo tiempo dije, Dios mío, ¿y qué tal si yo oro bien? Y el Señor me contesta, no, me voy a morir ahí si me habla Dios. Entonces yo dije, no, pero tomé fuerza, tomé valor, porque hablar con Dios no es cualquier cosa, hermana. Es una cosa tremenda hablarle al Señor. Y más, y cuando el Señor te va a contestar, Dios mío, pero yo estaba incrédula en ese momento, pero dije, voy a hablarle. Y empecé a abrir la boca para decirme, Señor, aquí estoy, toma mi vida, ayúdame, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quieres de mí? Y cuidado con lo que uno habla. Te comprometes con el Señor y tienes que cumplir. Entonces yo dije, toma mi vida, Señor. Y yo hablé con el Señor, le dije, no sé cuánto tiempo, ya no prendí la televisión, terminé tirada en el suelo llorando. Estaba tremendamente entregada al Señor allá en el piso. Ya no prendí la televisión, me dormí, me dormí bien lindo, bien hermoso. Pararon esas palpitaciones y cuando yo abrí los ojos, pues ya era de día. Pero yo dije, no, Señor, yo tengo que irme a misa, era sábado esa noche y yo me tengo que ir a misa. Y yo hice lo posible por ir a misa, a mi misa católica. Y, hermana, Dios me puso unas orejas así gigantes, unos ojos grandes. Y lo que nunca había hecho antes, yo llegué a la iglesia y empecé a ver alrededor, y empecé a ver tantas imágenes, tantas cosas que esté a ese momento. Yo digo, ¿cómo viví todo esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy...? No, fue tremendo el que yo tuviera que analizar mi vida católica a lo que el Señor tenía preparado para mí. Y así fui ese día, y así fui otro día más a la iglesia, y vi que no me llenaba. Yo comulgué, como se dice en la fe católica, comulgué. No me llenó la comunión, y de veras que entonces le dije a mi hija, quiero ir a la iglesia cristiana, quiero probar. Y me dice, sí, mamita, es hermoso. Y ya mi hija estaba asistiendo, mi segunda hija estaba asistiendo, y yo quise probar. Pero no voy a ser cristiana, ¿eh? Le dije, sí, mamita, nada más ve. Y así fueron dos o tres veces, hermanas, que yo fui a la iglesia cristiana. Escuché la predicación que casi podría asegurar que eso se dedicaba a mí, sin que me conociera el pastor, sin nada. Todo me estaba cayendo a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Y, Dios mío, fue hermoso como empecé a descubrir cosas en el Señor. Cosa que yo regresé después de esas entrevistas en la iglesia. Yo regresé, fui otra vez a misa, y fui a reclamarle al sacerdote de la iglesia. Y le fui a decir, ¿por qué durante toda mi vida que he venido aquí, ¿por qué no me han hablado de la idolatría? ¿Por qué no me han hablado de cómo el Señor se manifiesta en una persona? ¿Cómo es que el Señor quiere que le adoremos? ¿Por qué no me han dicho eso? Y a mí el sacerdote me dijo, lo que pasa es que, pues, es que la iglesia católica se basa en tradiciones y costumbres. Y, pues, no, pero le dije, oiga, padre, le dije, ¿pero por qué aquí no dice? ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Cómo debemos alabarle? Dándole la honra y la gloria a Él. Y me dijo, y le digo, yo estoy a punto de ser cristiana. Y me dice él, bueno, si tú quieres ser cristiana, sigue, me dijo, el aviso de tu corazón. Y ser cristiana también es hermoso, hijo. Dijo, no, puedes ser cristiana. Sí, le dije, pero, ¿y todo lo de la idolatría? Porque yo voy a dejar esa idolatría, padre. Y me dice, bueno, es que mira, dice, si nosotros como sacerdotes, dice, le quitamos esto al pueblo, dice, pues nos van a linchar. Y eso fue para mí como un golpe en el corazón. Me salí llorando con mi Biblia abierta. Y dije, Dios mío, si esto me está diciendo el sacerdote, pues, no, yo voy a ir otra vez. Y en la tarde fui al culto cristiano otra vez. Y puse atención a la alabanza, puse atención a la predicación y todo. Salí llena de Dios con el pastor que hablaba de Dios y con el respaldo de la Biblia. Y yo sentí que me llenó, sentí que me, bueno, hermana, yo me sentí muy feliz de haber escuchado otra vez. Pero cuando hicieron el llamado para recibir a Jesucristo, ay, Dios mío, yo dije, yo, Señor, yo le pongo alfombra roja a Jesús y que entre en mi corazón. Yo quiero de esto. Y fui, yo recibí a Cristo. Y Cristo hizo el melagro en mi corazón porque me quitó esos latidos, me quitó el despertar a las dos de la mañana porque empecé a congregarme, porque yo leía la Biblia. Y dice que tenemos que congregarnos, escuchar la palabra de Dios, compartirla, darnos palabras de ánimo unos a otros y sobre todo la obediencia al Señor. Y es como yo empecé, empecé a luchar en la vida para dejar esa idolatría porque es de años, es de todas, no de mis años, sino de mi mamá que me lo impuso, de mi abuelita y de mi tatarabuelita y de toda generación por generación veníamos con esa idolatría. Y eso a mí me dolía porque dije, Dios mío, yo fui usada, fui engañada porque la palabra de Dios no dice esto, dice la palabra de Dios, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, y yo si quería ser salvada, yo tenía que jalar a mi familia, a mis amistades, a las personas que quiero que amo en la vida, porque lo que Dios me estaba regalando en ese momento era eso, mi salvación, era mi salvación y la salvación de mi familia. Y entonces yo dije, Señor, pues yo te obedezco, yo quiero de ti esto, Señor. Se me grababan los versículos, Dios mío, dice que como Dios nuestro Señor a los suyos fue y nadie lo recibió, siendo el Mesías, siendo el esperado y nadie lo quiso, más a todos los que le recibieron, dice como yo en ese momento estaba recibiendo, Cristo dice, nos fue dado el privilegio de ser hijos legítimos de Dios, ¿verdad? Entonces yo todas esas palabras me las guardaba, las atesoraba en mi corazón y pues yo, es una cosa maravillosa cuando empiezas a conocer de Dios porque tu vida empieza a cambiar, empiezas a recibir las bendiciones de Dios en tu hogar, en tu trabajo, en tu salud. Tengo testimonios fuertes también de salud, hermana, que ahorita el tiempo no nos va a permitir contarlos, pero decirlos, pero es grande cuando Dios empieza a tomar el control de tu vida. Cuando Dios nuestro Señor se empieza a manifestar, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Del dolor, dice un canto hermoso, cambió mi dolor en canto, ¿verdad? En alegría, porque eso es lo que Dios nos da, alegría en el corazón, nos quita la tristeza, nos aparta de las malas tentaciones que estamos a cada momento de caer en esta vida porque estamos en una tierra a donde Satanás está, pero tremendamente, ¿no? Pero nosotros en el Señor sabemos que estamos fortalecidos, que lo podemos reprender en cualquier momento, pero todo eso lo aprendes con la palabra del Señor. Yo invito a todas las personas que lean la Biblia, que se congreguen en una iglesia, una iglesia que las pueda llevar al camino del Señor. Palabra de vida es una cosa maravillosa, lo está diciendo la misma palabra de vida. Necesitamos vivir, pero vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. No vivir así, dando tumbos por acá y tumbos por allá, desobedeciendo al Señor. Dios quiere hijos obedientes, hijos que le amemos, hijos que podamos servirle en la obra al Señor, ¿no? Yo me gozo, hermana, porque hoy que yo soy cristiana, yo puedo decir que mi vida cambió totalmente, que yo creo que estaba entre de tinieblas, que estaba como también un canto, dice que un día lo voy a volver a cantar aquí, como un pajarito que tira el viento, la lluvia y lo deja tirado en medio, pero cuando viene la luz de Dios, nuestro Señor se levanta con vida, con amor, con esperanza, las cosas empiezan a hacerse mejor, positivas en la vida y empezamos a saber que nuestro Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo porque Él resucitó. Él no está muerto, Él está resucitado a la derecha del Padre. Y yo en la fe católica, hermanos, yo escuché cuando llegó el Papa a México, que yo radicaba en la Ciudad de México, el Papa dijo, muy clarito lo recuerdo, y yo estaré, pueblo fiel de México, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esas palabras solamente son de Jesucristo, porque Él sí va a estar hasta el fin del mundo, y Él es resucitado. Yo en este momento estoy pensando, Dios mío, eso no es posible. No es posible solamente en Jesucristo lo vemos. Un Dios de poder, un Dios resucitado, al que le debemos creer, al que debemos obedecer, en el que debemos estar metidos en su obra para tener la salvación que Él nos promete, de verdad, al recibir a Cristo en el corazón, la salvación, la salvación propia, la salvación de tus hijos, de tus generaciones, y venir cortando esas maldiciones de desobediencia, de cosas horribles que vivimos en la vida sin Jesús. Amén. Hermana, y me gustaría que, bueno, perdón que le interrumpa, pero me gustaría que compartiera cuál fue el impacto en el medio en el que usted se desenvolvía. Usted le entrega su vida a Jesús, cuando llega Jesús a su vida, todo cambia, porque hasta nuestro semblante cambia, ¿verdad? Todo, todo. Nos rejuvenece, nos hermosea, nos levanta, nos afirma, entonces hay un impacto en las personas alrededor, entonces me gustaría que usted compartiera eso. Y en el medio artístico, hermana. Exactamente. Estaba, yo salía en primeras planas, ¿no? Blanquita mía, Blanquita mía, la voz versátil de México, acá, allá en centros nocturnos, palenques, jaripeos, teatros, al aire libre, de todo, hermana, pero cuando Dios llega a mi corazón, yo, yo sí corté todo de tajo, ya no quise nada con el mundo, ni empresarios, ni programas, ni nada. Ese impacto fue grande porque hubo un silencio muy grande. Se acabó televisión para Blanquita, se acabó diarios, se acabó publicidad, se acabó todo. Entonces para el mundo artístico fue impacto. Tuve una vez una llamada, bueno, hace poco que me llama un locutor y me dice que Blanquita, vas, te necesitamos para un programa de, un programa que hacía gobierno en el centro de la ciudad. Al cual me negué, me negué totalmente, pero al final de cuentas me pregunta, ¿por qué me negué? Y le digo, porque yo tengo ocupado los 365 días del año. Ay, no te creo, sí, créeme, le dije. Y me dijo, ¿por qué? Porque yo soy cristiana ahora, no encajo en tu programa. Ahora conozco de Dios, le digo, y todos los días de mi vida son para alabarle y servirle al Señor a donde Él me lleve. Y me dijo, uy, Blanquita, pues ya te cerraste las puertas. Sí, y le dije, ya lo sé, me cerré las puertas del mundo, pero me abrí las puertas del cielo. Le dije, a donde voy a estar con mi Señor, a donde mi alma va a ir salvada y estaré adorando al Cordero. Le dije. Y casi se arrodillaba el locutor, ¿verdad? Para recibir a Cristo. Porque Blanquita estaba platicando con ella antes del programa y ella me dice, persona que le hablo de Cristo, persona que se entrega a Cristo. Así es. Pero es porque ella transmite también ese corazón y porque tiene una pasión desbordante por nuestro Señor Jesucristo. Algo que no mencioné al principio es que ella es originaria de Oaxaca. De la ciudad. De hecho, por eso viene también vestida de esa manera, porque allá se visten de esa manera, ¿verdad? Bueno, en algunas regiones sí. En algunas regiones. Muy hermoso, muy típico, se ve hermosa. Y bueno, pues continuamos con lo que estábamos hablando hace, unos momentos del impacto que tiene Jesucristo en una vida, de cómo se desborda esa pasión, hermana, y cómo usted le habla a la gente de Cristo y la gente se queda impactada. es que yo creo que Dios nuestro Señor nos da poder. Amén. Él nos da un poder y una unción incalculable, interminable. Amén. Porque tenemos que, a donde vamos, tenemos que abrir la boca para decir que hay un Dios de amor, un Dios que salva, que restaura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ese poder por el privilegio que Dios nos da, para llegar a personas necesitadas, almas necesitadas. Y es maravilloso cuando usted les habla de Dios, cómo se rompen en llanto. Entonces, ahí es donde está la facilidad de decirle, no te preocupes. Está sufriendo porque quieres, pero hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te abre los brazos y te dice, ven, hija mía, solamente ven, recíbeme en tu corazón y Él va a componer todo, ¿verdad? Y ese poder me lo ha dado el Señor, yo lo reconozco, es del Señor, me lo ha dado para decir, Blanquita, ve, háblales de Dios y mire que reciben a Jesucristo. Con mucha facilidad, con mucha, porque el Señor es el, bueno, es el tiempo del Señor, ¿no? Son tiempos de cambio y cuando a alguien le hablan con amor, con veracidad, porque yo creo en la palabra, completamente, creo perfectamente en la palabra del Señor. Por eso puedo decir, Señor, si yo me quedo, inclusive ahora que volaba para acá, yo veía esas nubes maravillosas, preciosas, yo veía ese cielo y decía, Señor, estoy tan cerca de ti, que si tú quisieras aquí, ya me quedo aquí contigo. Es maravilloso cuando usted cree en el Señor, cuando usted le habla, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se informa de todo lo que ignoramos cuando no conocemos al Señor. Esa es la palabra que tenemos un velo aquí, ¿no? Exacto. Hay que rasgarlo, ¿y cómo? Llegando al Señor, recibiendo a Cristo en el corazón, amarlo, obedecerlo, servirle. Hermana, es maravilloso. Sí, y otra cosa muy importante para las personas que nos están viendo, es que yo sé que muchos dicen, yo quiero del Señor Jesucristo, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo primero es reconocer que lo necesitamos, porque como usted dice, hay mucha gente que tiene necesidad, pero no reconoce que necesita un Salvador. Jesucristo mismo lo dijo, yo no vengo, ¿verdad? No vengo a llamar a los justos al arrepentimiento, pero a los pecadores, aquellos que reconocen que necesitan un Salvador, aquellos que reconocen que necesitan perdón de pecados y vida eterna, y si este día tú reconoces a ese Señor maravilloso, así como cambió la vida de Blanquita mía, imagínate todo lo que ella dejó, dejó su fama, fortuna, todo lo que mucha gente lucha por estar en esos lugares y no llega, pero luchan toda una vida pensando que ahí está la felicidad, y ahí no está la felicidad. Aquí tenemos un testimonio vivo, de que ahí no está la felicidad, felicidad verdadera, gozo verdadero, es conocer al Señor Jesucristo, y a continuación, Blanquita, te pediría que tú les dieras un mensaje a las personas que nos están viendo, para que ellos puedan conocer a ese Jesús que nosotros un día conocimos y que nos cambió la vida. Claro que sí, hermana, con todo mi corazón, yo en esta mañana, yo le doy gracias a Dios por estar acá frente a ustedes, frente a ti que nos estás viendo, porque yo sé que tienes algo grande, que decirle al Señor, yo no conozco tu vida, mujer, varón, pero Dios la conoce, desde el vientre de tu madre te conoce, y Él sabe lo que tú necesitas, y yo te puedo decir, que para todo problema, para toda necesidad, la solución solamente es Jesucristo, hay una palabra hermosa, mira, ahí en Primera de Corintios nos dice, en el 1.27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, es maravilloso cuando tú abres tu corazón a Dios, porque Dios es la solución a tu salvación primero, dice la palabra del Señor, busca primero el reino de Dios, y su justicia, y por añadidura te vendrá todo, vienen bendiciones, viene prosperidad, viene paz, viene amor en tu casa, obediencia de tu familia, es maravilloso, yo sí te pido que hermana, de veras, hagas un acto de conciencia, que solamente para recibir a Jesús, tienes que decir Señor, yo reconozco que soy pecadora, pero me arrepiento de todos mis pecados Señor, y te doy a ti la gloria y la honra, entra en mi corazón, yo lo abro, toma el control, y cuando tú haces eso, hermana, ese es el paso que hay que dar, recibir a Cristo en el corazón, así es, recibirlo como Señor y como Salvador, reconocer que solamente dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y es la vida, aquí hay una verdad, dice que no solo en Él está el camino, dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, solamente no hay un intermediario entre Dios y nosotros, solamente Jesucristo, Él es el único que nos puede llevar al Padre, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero si no crees en Jesucristo, si no lo tienes en tu corazón, entonces tú no tienes ese intermediario, y no tienes ese camino, que te lleva de vuelta al Padre, dice la palabra de Dios en Juan 1.12, que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad, les ha dado poder, un derecho legal, de ser llamados hijos de Dios, y el día de hoy, tú puedes pasar de ser creación de Dios, a ser un hijo de Dios, a tener perdón de pecados y vida eterna, yo te puedo garantizar que si tú le abres el corazón, al Señor Jesucristo, tu vida no va a volver a ser la misma, y con esto no te estoy diciendo, que ya no van a venir dificultades a tu vida, porque dificultades ciertamente siempre tenemos en esta vida, pero sabes una cosa, somos más que vencedores, y en cada dificultad siempre salimos victoriosos, porque Dios está enfrente de nosotros, Él nos ayuda a pelear nuestras batallas, y con Él siempre vencemos, siempre tenemos la victoria, somos vencedores en Él, y le voy a pedir a la hermana Blanquita, que los guíen una oración, para que ustedes reciban a Jesucristo, reciban perdón de pecados y vida eterna, ella nos va a guiar, y continuamos con el programa. Claro que sí, en esta hora de la mañana Señor, yo te doy la honra a ti Padre bendito, te doy la gloria Señor, reconozco Padre, que eres poderosísimo Señor, reconozco Señor, que eres el único, Padre bendito, yo te pido en esta mañana, que por medio de este canal Señor, sean bendecidas todas las familias, no solamente de Ciudad Victoria, Tamaulipas Señor, sino de todo el globo terráqueo, porque ese tú lo formaste y lo hiciste Señor, que tu bendición sea derramada en este momento, para todas aquellas personas, que necesitan de ti, y no se han dado cuenta que estás a su lado Padre mío, bendícelas, protégelas Señor, te pido un halo de protección, a todo este lugar que es Tamaulipas, para que aquí quede la paz de tuya Señor, la paz de Dios acá, que no se hable de Tamaulipas violento, sino que sea un lugar hermoso, a donde tu presencia Señor, va a ser aquí exaltada, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, en el nombre de Jesús, y yo les invito para que también esta tarde, estén con nosotros, esta noche, esta noche, esta noche, a las 7 de la noche, y vamos a tener un concierto, con Blanquita mía, y bueno, a las personas que a lo mejor están viendo, la repetición de este programa, ustedes como quiera, pueden estar en contacto, ¿tiene usted algún teléfono, para invitaciones, a su ministerio, ella es una gran bendición, ella ministra, tremendamente, tiene un teléfono, ¿cuál es su teléfono? mire, traigo este teléfono, que es de la ciudad de Oaxaca, con 01951, 51 207 97, que es de casa, pero tengo un celular, a donde yo les voy a contestar siempre, que es el, 951, 509, 74, 32, y si alguien quiere poner algo, en el correo, es, P H E S, PES, guión bajo, Blanquita mía, arroba, Blanquita mía, arroba, hotmail.com, bueno, pues ahí están los datos, que necesitan para invitaciones, o si quieren material de ella, pues ahí, ahí lo van a tener, en, en, en esos teléfonos, en ese correo, les agradecemos mucho, que nos hayan acompañado, en este programa, gracias, hermana Blanquita, una bendición, estar con ustedes, la sigue bendiciendo, y gracias, por escucharnos, por vernos, Dios les bendiga. Gracias.